Música Muy buenas gente, que pasa chicos Estamos aquí de nuevo en un video mas de Heroes of Firenikeos Esta vez amigos les traigo una pareja de esquina con Uyula Muy buen personaje Pues bueno amigos vamos a llevarlo en el rol de jungla Vamos a ver que sale de esta partida Llevamos un equipo mas o menos Llevamos una elfa que irá como la de carry Irá mid con Pues Efer en eso espero Y yo pues iré jungla No me espero ahorita pues un contra jungla Porque no voy a un archimitro O una persifon así que Pues no me compraré Las botas de visión Vamos a comprar nuevos pacientes Del escudadero y ser poder de granoso Perfecto Como les digo no me espero un contra jungla La verdad Porque que raza no hace mucho daño Y Lembot si la verdad Pero pues no me lo espero Porque pues Si fuera una Persephone O una Melina todavía Eso si todavía Como que se ve algo sospechoso Pero ahorita como que no Y bien pues vamos a jugar con Quijulan Primera vez que juego con este personaje No se que como me haya salido esta partida Vamos a verlo un poco mas Desde cuando querías jugar con este personaje La verdad Que bueno que lo hayan sacado En precio de emblemas Y pues bueno Estas son las habilidades de Quijulan Atac aturdidor Dopplengler Que es la copia que hace Y corta deslumbrante Y bien una vez que tengamos la útil Amigos que es estampa definitiva Cada habilidad que usemos Pues va a generar un clone Así que podemos generar Hasta un máximo de Si no me equivoco Cuatro No de tres Y ya pues Usamos la estampida Ya gastaría demasiado Así que pues bueno Si yo voy a comenzar Vamos a activarnos Este de primera Joder en serio Que buena Bien Otro Estamos rápido A base Perdón que amigos Estoy un poco callado Pero la verdad No sabía que hacer En ese momento Se me entró Este En el momento Noob Pero bueno Al parecer salió bien O sea Gen se llevó Las dos bajas Ahí Pero yo me llevé También algo de experiencia Esto me debería subir Pero yo creo que Esto va a hacer un poco Más de daño Y perfecto No murió ningún bicho De acá Listo Perfecto Les hemos de daño Vamos a subir nivel 3 Con esto Perfecto Vamos a subir acá Ahí Lembot Pues Le salió el tiro Por la culata No le salió tan bien Como esperaba Y ya si nos viene A hacer contra jungla Pues ya Creo que es manco Porque sabe que va a morir Le llevamos dos niveles De ventaja Listo Vamos con esto Perfecto Y ahora esto Vamos a ver Si podemos hacer algo Bueno no lo veo tan necesario La verdad Yo creo que si me debería De ir a aprovechar De su jungla De Lembot Ya que es nivel bajo Y creo que podemos Perfectamente con él Usó la bola de fuego Muy temprano Porque ya cuando Debes usar la bola de fuego Es cuando Está casi A nada de morir Bien A ver si está Sube esta parte De su jungla Lo que si Debo concentrar Uy que buena papu Ya llegué Ya llegué No la vida Que le bajé Bien Regreso a base Si puedo venir No No ya no voy a venir Bien Regreso a base Ya le bajamos Un poco de vida Vamos a comprarnos Las botas Que va a ser necesario Como ven Pues le hubiese Un medio más básico Y yo creo que No tal vez no matarlo Pero si hubiese ido Muy jodido de vida El Lembot Bien Vamos por allá Y vamos con esto Listo Perfecto Una vez que tengamos Lo útil amigo Ya le digo Que vamos a destrozar Eso espero Hasta ahorita Está llegando Este Cotton A la línea Pero No creo que Está haciendo mucho Así que pues Bueno voy a Tener que subir Voy a concentrarme Amigos En elevar al nivel 6 Lo máximo posible Como ya les estoy diciendo Desde hace rato Vamos a ver Listo Perfecto Y nos subimos Este Esta habilidad Nos vamos a ir de primera Vamos a la jungla De Lembot Espero que esté ahí Bueno está acá abajo La verdad No creo que Su jungla De estar llena Creo que perfectamente Podemos llegar a Farmearnos esto Fácilmente Voy para allá Bien Elfa Regresó Y Erefen Está pues ahí abajo Farmeando Uy Qué buena está Tengo invisible y todo Así que me puedo escapar Uy Está ahí abajo Qué qué Aquí no pasó nada Y listo Perfecto Ahora vamos a tener Que fermiar rápido El nuestro Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Voy a empezar De aquí arriba Porque no soy tonto O sea Voy a venir acá rápido Voy a dejar acá un guard Listo Vamos a ver si Uy bajó Perfecto No va a venir para acá Creo que podemos Sacarle ahí Otro nivel Este Alembot El chiste de aquí Es llegar Lo más rápido Amigos Que puedan Con Kuijulan A nivel 6 Porque como les digo La útil Es una barbaridad La verdad La distancia que tiene Es como La útil Más o menos De archímetros Pero a nivel 3 Así que toda esa distancia Tiene de estampilla Nos fuimos ese Y listo Este tiene una pasiva No Cada 4 segundos Bien Este no nos alcanza Voy a comprarme las botas No Las botas de cadena Bueno No sé Todavía estoy pensando Que botas me voy a comprar Si las de cadena O Las de velocidad de ataque Porque las de cadena Normalmente me sirven Cuando hay mucha Ralentización O Efectos negativos Por así decirlo Y aturdimientos Y ahorita no veo A nadie Que tenga eso Más que Cotton Pero es Más que nada Por un momento Listo Nivel 5 todavía Ya salieron ahí Las arañas Con eso creo que Podemos llegar Casi Casi A nivel 6 Pero si nos haremos Esto Perfecto Uy Que buena Que Cotton Que quieres Listo Sabe que no va a poder Con nosotros Así que Prefier No meterse 1050 No Creo que ya nos alcanza Perfecto Ya con esto Vamos a reventar Bien Vamos por allá Lo que si Enfrentarme a Lembot Como tiene fuego Pues me va a costar un poco Y ya ven los críticos Que llega a meter un Lembot No es nada normal Por eso Me quiero comprar Un poco de vida Más que nada Si Aquí está empezando Este Lembot Ya está empezando A golpear Cuando ves que un Lembot Te empieza a matar Quiere decir Que ya está Ya se compró Crítico daño Y nada más Se va a comprado Eso No se ha comprado Nada Joder Listo Ya no es necesario De poner el Dopplanger Ya que las habilidades Pues como le dije Durante 5 segundos Crean a una copia Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá Les aviso que voy para allá Si llego a ver a Lembot Si me voy a aventar Amigos Voy a usar la ulti Listo Listo Lolo Que bajo Uy Ese fueco Yo creo que podemos hacer eso Perfecto Voy a intentar hacerlo A nivel 6 No soy seguro Que Si llega Si puedo o no Pero pues bueno Voy a intentarlo Bien ahí Le sacamos otros Gol Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Rápido 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 Ya no tengo Más nada Joder Bueno es más fácil Que vayamos por Este Que raza Es que no se va a poder Uy que buena Jajaja Lol Perfecto Que bueno que flasheó Ahí la elfa Yo iba a flashear Y utilizar esta habilidad Pero pues nada más Relantiza No iba a hacer mucho Necesitaba bien buen stun Porque la verdad Si iba a escapar Que bueno que flasheó Aprovechamos de esto Listo Vamos a subirnos a esto Ahora lo tenemos Cada 3 segundos Amigos Y gasta 165 Más 27 Lol Pero que Buena Personaje es esa No sé por qué Era difícil de conseguirlas Bien Y ya tenemos 3 Doppelgers Y o sea Podemos Creo que Como 5 Si no más me equivoco Podemos invocar Y aventarnos Pero obvio Van a desaparecer Muy rápido Bien Vamos a comprarnos Cota de Maya Por Lembo Nada más No es que la necesitamos mucho Pero pues bueno Vamos a Comprarnos esto La útil ya la tenemos Podemos llegar a hacer Un gankeo por ahí Pero pues la línea Está poshada Así que no es necesario Vamos a farmear Nuestra jungla Bien 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 A ver si acaba Esta partida Rápida Listo Perfecto 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 Joder Elfa Deje 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 Vamos para acá Espero que Se llegue a salvar Uy Joder Jodio Jodio Perfecto Estoy listo Joder Y muerto, hijo. Perfecto. Creo que si pudiéramos entrar antes y... No, de todo modo la torre iba a caer porque estaba llena de Minions. Y íbamos a poder parmear todo. O era parmear todos los Minions o era matar a Kerrazar. Mejor prefiero llevarme el oro de Kerrazar. Uy, ya vi el Embo. Uy, muere, muere, muere. Perfecto. Uy, que buena, que buena, que buena. Bien, ahí me ató a Kerrazar. Lo bueno es que dejé el farmeo y tuve que venir acá. Bien, esta torre creo que va a caer, eh. Sí, es obvio que va a caer. Elfa, si le vas a sacar la torre. Joder. Hija mía, pero le puedes dar a la torre. No, tú farmea. Bien, vamos a hacer esto. Voy a farmearlos de allí abajo. Voy a mi jungla. Y creo, amigos, que me puedo hacer yo solo el Mogul. Vamos a intentarlo. No perdemos nada con intentarlo, ¿sabes? Pero, pues bueno. Bien, esto. Está dragón, eh. Creo que voy a hacerme el primero dragón. Esta, ¿no? Perfecto. Vamos a que salga el dopplanger para lanzarlo y le lance la... Perfecto. Listo. Vamos a ver cuántos, este... Daño le podemos hacer. Lol. Listo. Lol, ¿cuántos hay? Bien. Bien, perfecto. Solo el dragón, papu. Bien. Vamos a comprarnos algo de... Esto y esto. Necesitamos la capa del hermético perdido lo antes posible. Porque, como les digo, somos algo tanques también. Pero hacemos el daño, eh. Lo, 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 lo. No tiene manada, no tiene manada, no tiene manada. Perfecto. Uy, se llevó la KS. Bueno, yo también me llevé una KS de... De Feren, así que estamos a mano. Perfecto ahí, eh. Muy bien. Bien. Les voy a decir que para acá arriba. A ver si me quieren acompañar. Si no, yo me lo puedo hacer perfectamente solo. Bien. Yo creo que sí me va a acompañar, este... Feren. Y, pues, bueno, este es... Quijuiland, la verdad. Demasiado, este, tocha, la verdad. Ya sé por qué estaba tan cara. Bien, ahí. Bien, ahí. Rápido, 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 rápido. Vamos a gastarle lo que no hacemos. Y como ven, este, pues, está concentrado en atacar a los Doplengers. Así que, pues... Lo... Lo hicimos sin gastarnos, o sea, sin desgastarnos de vida. La verdad va ahí muy bien. Regresamos a base rápido. Vamos a comprar, este... La capa del hermético perdido. Eh... Vamos a comprarnos el arco largo de sombras. Que eso nos va a ayudar demasiado. Y, pues, yo creo que este ya va a ser un GG, sí. Aquí. Ya estamos nivel 11, eh. Y ese, qué raza, es nivel 7. O sea, le llevamos bastantes niveles ahí. Muerto, papu. No, que no se pierda, que no se pierda. Uy, qué buena. No, déjame salir. Joder, se escapó el hijo de puta. No, vámonos, vámonos, vámonos. Ya nos estamos entrando demasiado. Lo, la verdad no perdí demasiada vida, eh. Como les digo, eh. Quijunlan se llega a armar algo tanque. Y el daño que hace es... Lo muy bueno, la verdad. Bien, y ahorita vamos a tener útil. Y yo creo que vamos a estamparnos con Lembot. Vamos a... Pero yo no tengo la útil, por favor. Uy, cómo van ahí, cómo van ahí. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Perfecto, amigos. Vamos a regresar rápido. Creo que... No, 3400, pero nos cansa. Lanza de plata que íbamos a dañar bastante. Eh... Las botas de cadena. Bueno, vamos a comprarnos una bolsa de sangre. Porque la necesitamos para las botas de cadena. Ya les digo que las botas de cadena, eh. Las compro más que nada por la vida. Porque, pues, o sea, soy tanque. Bueno, Quijunlan es un guerrero. Pero como se está armando un poco tanque también, o sea... Vamos a resistir ahí la hostia, la verdad. Y bien, ahora nada más falta... Una víctima. Y vamos a matar una. Perfecto, vamos a esperar a la elfa. Perfecto. Y vamos. No, ¿en serio? Lol, qué buena partida, amigos. Pues bueno, gente, esta fue la partida con Quijunlan. Espero que les haya gustado. Ya saben, si ha sido así, suscríbanse, dejen su like. Compártanme mi vídeo, amigos, en todas sus redes sociales. Esto me sigue ayudando demasiado. Y, pues, bueno, gente. Sin nada más que decirles. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Yo. 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 Yo.